Y volvemos a los videos y los directos, así que si no sabes que yo hago directos, también hago en Twitch, así que te ordeno que vayas allá, no te recomiendo, te lo ordeno que vayas allá, probablemente todavía en Twitch esté haciendo directo mientras este video está avanzando, pero no vayas a Twitch todavía, te recomiendo que mires este video primero, digo, te lo ordeno, te ordeno que mires este video primero. ¿Y por qué vuelvo a este juego? Porque la vez anterior había sacado solamente uno de los finales y noté una cosa que no había visto mientras estaba jugando la vez anterior, es que en el suelo de los pisos de más arriba, espérate, Liv, sí, 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 Liv, en el suelo de los pisos de más arriba habían un tipo de números marcados y creo que era con sangre lo que está ahí, así que quiero saber qué es lo que pasa cuando yo abro la caja fuerte y que no me mate la tipa esa que... Estalló cuando le di la tinta la vez anterior, quiero saber qué más hay ahí, así que veamos, veamos, este juego también tuvo una actualización hace poco, así que sí, 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 good evening, I'm here to check out at this time, thanks, please return the key, ok, tuvo una pequeña actualización, bueno, yo digo pequeña, yo no soy desarrollador de juegos como para estar seguro de que si integrar control, controles, control de Xbox, recibe aquí, ya. Ahí está, dame la llave, esta es, ¿qué habitación era? Ahí está, 403, y ahora tengo que esperar aquí a que suene el teléfono porque, a ver, la sangre me parece que todavía no aparece, uy, que... Se supone que ese es el botón de correr y más que correr pareciera que, mire, todavía no está este tipo de sangre acá, más que correr pareciera que estuviese ebrio, así, no avanza como mucho, ok. Ok, ahí me está llamando, vamos entonces a contestar para saber qué es lo que sale en los siguientes finales, ok, aló, ¿cómo está? Este es el recepción, la recepción, sí, no soy, ¿qué pasa si le digo que no soy? Ah, ¿qué? ¿dónde está? ¿dónde diablos estoy llamando? Pretender que estás hablando, pretender hablar formalmente, ¿tiene algún interés en préstamos? ¿Qué me voy a hacer pasar por banco? A ver, ah, no necesito ninguno de esas trampas. Ok, no, oh, bueno, ahí está, hola, oh, ahora sí, no, sí, sí, ahora sí es la recepción, sí, la recepción. Voy a encontrarle alguna trace, ah, sí, 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 ya, jajaja, de ver que el de la 205 me había llamado, oh, ya, 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 sí, 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 pipi, pipi, cuelga, 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 ya sé que te tengo que llevar unas toallas, ok, llevarle las toallas, vamos entonces al sótano, Ah, era por acá, para poder llegar al sótano, porque ahí está con, está tapado, ok, tengo que cerrar primero y después resionar. ¿Dónde está el manager, señor manager? Ok, sí, aquí mismo están, ya, toallas listas, vamos a llevárselos entonces a la de la 205, pipi, y entonces debe estar en el piso 2, así que, alalalala, qué bonito es trabajar de recepción. Ahí está, ahí está la sangre entonces, 9, ¿por qué me pongo feliz de ver la sangre? Tomar las toallas, ya, 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 aquí hay uno, fair advice for you. Ok, sí, el aviso, aquí está entonces el poema que me parece que tengo que fijarme en el suelo, y los números, sí, 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 ok. Ok, bueno, adiós vecino, no sé si este es un 9 o un 6, porque viéndolo de este lado es un 6 y acá es un 9, voy a ir hasta el piso de arriba, a ver si es que hay muchísimos más números, aquí hay otro número, qué raro ese, ok, aquí, a ver si hay más, no, son cuatro números, así que, este yo supongo que es un... ¿Qué número es este? Es un 7 parece, ¿no? Un 7 súper largo. Bueno, digamos que es un 7, si el 7 está de esa manera, entonces... Oh my God, este apenas lo veo. Es un 2 parece. Es como... 7, 2, ¿cierto? 7, 2. Este se nota más. Wait, claro, ahí está. 7, 2, 9. Porque si el 7 y el 2 se están mirando hacia allá, oh no. Espérate, eh. Me falta un número. ¿Cómo? ¿Dónde busco los...? Oh, hola. Oh no, tú. Espérate, señora. Espérate, señora. Espérate, señora. Estoy buscando sangre, así. Oh, perdón, otra vez la linterna. Estoy esperando, estoy buscando, no sé si usted ha visto sangre en el suelo, pero con forma de algún número. Hey, hello. ¿Podrías traerme? Ya, sí, sí, sí. O sea, ¿puedes darle una habitación? ¿Cuál tú prefieres? ¿Cuál habitación tú prefieres? No importa, dame la habitación 405. Entonces, ok. Le voy a dar la habitación 405. 405. Y hay una cosa que en la carta del manager también decía, sí, un favor que sí a las 12. No, no le voy a dar ninguna cosa porque la vez anterior tenía que darle una tinta que está escondida a las 12 campanadas. Cuando yo escuche 12 campanadas, tengo que ir corriendo a su habitación y darle una tinta con la que ella supuestamente hace arte. Pero lo voy a dejar ahí el video anterior para que ustedes puedan ver qué es lo que sucedió con el final ese. Así que, sí, sí, sí. Toma. Habitación 405. Creo que la 402 era donde estaban esos ruidos. 402. Me voy a ir entonces con la llave a la 402. A ver si descubro algo ahí también. Bueno, por ahora voy a parar de buscarme. Voy a ir directamente a la caja fuerte y voy a poner los números que hasta ahora... Oh, no, se pusieron a llamar. Oh, fuck. Sube, 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 sube. ¿Qué? Oh, diablo. Debe ser el vecino. Debe ser el inquilino ese que está pidiendo agua ahora para que se pueda bañar. ¡Halú! Voy a aprovechar entonces de arreglar el tema del agua. El tema de la aguita. Permiso. Me llevo entonces mi grange. Ya tengo cuatro, o sea, tres ítems. Aquí. Sí. ¡Oh, perfecto! ¿Cómo vuelve el ascensor? ¡Qué bonito juego! Aquí me voy entonces. Voy a arreglarlo primero. Ah, sí, tengo que cerrar primero. Ahí vamos. Directamente al más... Creo que era la 400... De las... Tuvirías a caer a la 400... O sea, la X4. Cuatro. La vez anterior, ¿no? Open. Sí, era la válvula esa. De ground. ¡Uuuh! Cierto, tú. Ok, no me asustaste tanto, pero sí me dio como... Esa misma sensación así de chills in my spine. Así como... ¡Uuuh! Escalo frío. ¿Por qué estás aquí? Bueno, esto es solamente para el staff, amigo. No había ningún personal. Sí... ¿Debería haber un botón para poder acelerar los textos? Ok. Por favor... ¡Uuuh! ¡Ah, sí! Vi a la chica de verde. Le voy a decir que la vi ahora. ¡Uuuh! I know who you are talking about. ¡Ya! ¡Oh, no! ¡Esperate! ¿Cómo? ¿Cómo sabías que estoy aquí? ¡Oh! ¡Puedo oler esa tinta! ¡Oh, sí! De veras que ella usa la tinta para... ¡Oh, no! ¿Te destruiré? ¡Oh! ¡No quiero eso! ¡Wait! ¿Pero yo qué? ¡Yo soy el recepcionista! ¡No! ¡Yo soy el recepcionista! ¡No! ¡Yo soy el recepcionista! ¡Señor Manager! ¡Señor Manager! ¡Otra vez! ¡Otra vez se está pasando, señor Manager! ¡Oh, mierda! ¡Oh! Señor Manager le gusta contratar gatitos. Si quiere usted, me he visto de Fenboy Hooters para poder atraer más clientela. O, al contrario, para poder espantarlos. Una de dos. 50-50 yo creo que va a ser Lo que va a pasar Así que, bueno Ahí viene entonces la persona A ver si es que hay otro número En todo caso, mientras ese tipo viene O quizás afuera, donde estaba ese Como perro super raro, no sé si era un perro En todo caso, pero era un tipo de sombra Ok, hola ¿Cómo está? Oh, lo siento A todos les pongo la linterna en la cara Please return the key Hold on a second Let me find it Ahí está Y voy a llevármela a 402 también Porque el manager me dijo Estrictamente que no entre ahí Pero yo soy un gatito, así que No vas a Sí, sí, es la resolución Te voy a llevar las toallitas No vas a juzgar a un gatito Así que, sí, 405 Bla, 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 bla ¿Qué estás diciendo? O sea, ya sé que usted tiene toallas Así que... Oye, qué mal educado ¿Por qué dice bla, bla, bla Mientras estoy intentando hablarle? Pero sí, señor Lo que quiero hacer primero Es ver si es que Esta es la 300 Si se puede entrar a la 402 Para saber que... Seems there's some noises inside Knock the door No respuesta Ya, pero no importa Porque tengo la llave Jeje Ok Oh Ese Ok Está abierta Está abierta Let's go Wow Uh, parece una preciosa Nuestro hotel parece... Sí, tenía razones Shit No sé si debería dejar la puerta cerrada detrás de mí Porque puede ser que... Como habían sonidos aquí Oh, me sentí No, 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 no No van a poner que Roar le tiene miedo a aceptarse Como cuando... No me asusté con los Nia Ok What the fuck Ay, qué feo Ah, qué bien No lo voy a mirar Ok, buena Qué bien ¿Y esto? Apágala ¿Por qué la ducha... O sea, la tina está así? Cerro, cerro, cerro No quiero que ningún otro inquilino entre ahí Y descubra que... Le diga al manager que estuve... Buscando cositas en la habitación 402 Ok Ah, sí, tiene que estar cerrada ¿Para qué tan realista? Debería cerrarse una vez que... Yo presiono el número Para que tanto... No sea tan tedioso, señor Ok No, aquí me equivoqué Uh, jefe flashlight Oop Ya Le traje la toallita, señor ¡Oh! Ay, qué lindo Mmm... Entonces... Se me dice que comience desde el suelo Ah, sí, son tres dígitos Yo pensé que eran cuatro Ok, try to open Enter the first digit Si empieza desde el suelo The ground Turn the page Vamos a decir que nueve The second Dos Y... Turn the page Uy, que se demora Siete Ah, try again Lo voy a intentar de arriba a abajo Nueve There's a clicking sound Open the box ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh! ¿No hay más? Ah, yo pensé que había un arma Pero le puedo... Puedo usar entonces el disco de vinilo también como un arma Contra el viejo ese Se lo tiro y... Ok Eh... Piso G De la recepción Debe haber estado sonando el teléfono Pero me importa ya una... Una huella ya porque... De todos modos me van a matar Ya ¡Leire! ¡Ay, qué lindo este hotel! Vamos a hacerlo mejor, ¿cierto? Ya, tengo entonces el disco Ay, ni siquiera hay cuadras Otra está tipo esperando Ah, sí Todos me miran extraño Incluso me miran cuando estoy caminando por la calle Debe usar porque tiene el tremendo... Ahí está Le di entonces la... Quiero salir acá A ver si es que... Ahí, mi... ¿Flashlight? Sí Ya aprendí Entonces ahí está ese viejo A ver si es algo corriendo Parece que es un gato ¿Cierto? ¿A dónde se fue? Ah, no puedo pasar por allá Pared invisible Ah... Bus stop ¿Qué pasa si... Porque la otra vez Este... No sigue avanzando por acá Aquí debe haber una pared invisible también What? Ah, eso es solamente la línea De la carretera Pensé que era un objeto ¿Qué pasa si... No, no puedo ir más allá What? Espérate un segundo Colocaron en serio Las letras al revés De la estación En la parada de buses ¿Qué pasa si... Me sale E? ¿Quieres esperar por el último... Ok, el último bus? Wait Oh no Esto me da... Flashback A un juego del bus Ese es donde había un tipo Que nos estaba stalkeando Todo es raro En ese hotel Te fuiste a la estación Y tomaste el último bus Necesitas encontrar Otro trabajo Para tu vida Oh, ese era Ese era uno de los finales ¿En serio? ¿Me voy? Ah A better choice Oh no Alcancé a leer ¿Cuáles eran los otros finales? Thanks for playing Oh Una mejor opción Yo creo que ese es el final El mejor final Pero a ver ¿Cuán me faltaría? La habitación 402 Ya la investigué ¿Cierto? Pero Tengo la sensación De que algo falta más ahí Me escondo aquí Para que no me vean Que Yo Soy el que está trabajando En la recepción ahora No se darán cuenta Cortando el agua You need a wrench Está closed Closed Voy a cerrar todo Closed Aunque se quejen después Pero quiero estar seguro De que voy a cerrar El piso de 4 Closed Closed Ya Todo está cerrado ¿Qué va a pasar ahora? Tengo la tinta Que no se la voy a entregar Obviamente De nuevo Vamos entonces al 402 Ahora A ver si es que se cortó El agua Entonces Hola 402 Aquí estoy Soy un gatito Hola Se escuchó como Que se cortó el agua ¿No? ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! Ahí está ¿Cómo es que Seguirá funcionando esto? No creo ¿Cierto? Tengo 5 balas Señora ¡Oh! ¡Estás aquí! ¡Gracias por tu puntualidad! Sí, sí, sí Sí, sí ¡Mamá! ¡Espare! 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 ¡Uuuh! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡What the f... ¡Espare! 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 ¡Uuuh! ¡Un otro piso! ¡Un otro piso! ¡Oh no! ¡Pero al menos se detuve! ¡Va más lento ahora! ¿Quieres esperar al bus? ¡Sí, sí! ¡No me preguntes! ¿Quieres esperar al... ¡Puuh! 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 ¡No! ¡Puuh! Por cierto, quiero saber si viste a la chica en verde, tiene cabello negro. ¡Dipara! ¡Dipara ahora! ¡Dipara ahora! ¡Dipara ahora! ¡Dipara ahora! ¡Añeo! ¡Dipara el sangre! Tampoco perteneces aquí... ¡Salvación! ¡Toma! ¡Uh! ¡Lo maté! ¡Uh! ¡Mueren como los de Doom! Ok, te enfrentas a los dos cadáveres enfrente de ti. Sientes... sientes temor... Ok... Estás condenado. Escapas. Lejos. Ya. Solamente me faltaría... ¡Ending One! ¡Ah, ya! Me falta solamente parece... ¡Thanks for playing! Me falta... Voy a activar la música entonces, cuando pase todo. A ver qué es lo que ocurre. Que siga sonando el teléfono. Mientras, voy a buscar primero... Voy a revisar las cositas acá, ya. Voy a revisar las cositas acá, antes de contestar el teléfono. Ya sé que me van a pedir las toallas, así que voy a aprovechar de llevarme las toallas. Voy a aprovechar también de poner entonces la musiquita... ¡Oh, no, no, no! Mejor no. Mejor lo voy a poner en orden porque, no sé, me da la impresión de que puedo arruinar el juego si lo hago todo muy rápido. A ver, pero eso sí, voy a ver... ¡Ah! Me faltó traer la herramienta. Ok, voy a ir a buscar la herramienta. Corto el agua y atiendo el teléfono. ¡Sí, sí, sí! ¡Siga llamando! ¡Siga llamando, señor! ¡Siga intentando! ¡Siga intentando! ¡Número equivocado! ¡Oh! No hay... No hay... No hay... No hay... Este... Recepción hoy día. Esta noche el recepcionista salió de parranda. Así que voy a cortar el agua primero. Ya que tengo entonces esta cosita. Vamos a cortar el agua de todos los pisos. De todos los pisitos. Ah, espérate. Lo cerré bien, ¿cierto? Closed. Ok, ahí está. Closed. Closed. El tipo del teléfono debe estar... Por favor, necesito mis toallas. ¿Dónde está mi toalla? Hombre, es más fuerte que tengo una toalla. Digo que no tengo una toalla todavía porque el que la tiene soy yo, obviamente. Vamos al piso G. Ya. Ok, vamos a atenderlo al tipo. Ya. Vamos a atenderlo. Aló, sí. ¿Qué tienes? Te falta una toalla. Y andas desnudos. ¡Oh! ¿Puedo ayudarte? Yo no soy el recepcionista. What? Lo hago llamar todo el rato. Y después le digo que no soy. Soy una amenaza. Soy un gatito. Con un arma. ¿Aló? Sí. Este es el hotel. ¡Espera! Veamos si funciona esto. Le doy la tinta entonces. Sí. Aquí está su tinta para que se transforme en monstruo. Jeje. 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 Eh. Pase Input. Oh. Esto es lo que quería. Ahora sí me ayudaste a escapar. Ey, pero que esté el más rarito. Voy entonces a dispararle. Y voy a correr. Y cuando tenga suficiente espacio voy a poner la música. Cuando ella esté cerca. Ahora me transformo en Bendy Corre, corre, corre Esto me va a dar tiempo para Ir a poner la música En la recepción, aquí estoy A ver, a ver, a ver que venga primero Uy, shit Se hizo piedra y se fracturó Después de toda la experiencia impensable Tienes una gran hambre por el ocultismo No, no, gatito, no Ok Soy un gatito Ocultista Oh my god, creo que ese sería el último final, ¿no? Ok Ending 2 Trapped deeply Ya, porque está Thanks for playing Eso yo creo que serían todos los finales, me parece Así que No se me ocurre quién más podría haber dentro del hotel En todo caso Es solamente quizás el gatito ese que está ahí de la sombra Pero ¿Y si le disparo a ese gatito? No creo que pase nada No, no creo que alcance tampoco a dispararle en todo caso Y hay algo que me llama la atención ¿Por qué el manager me insistía tanto en no entrar a la habitación 402? Y en la habitación 402 Ustedes saben que había sangre ahí con el agua Que el arma que estaba debajo del agua Entonces el manager es un maldito asesino también Así que este hotel de todos modos se iba a ir al carajo En todo caso Te mando un tremendo abrazo Muchas gracias por el apoyo Loquillos Ya voy a volver directamente al tema de los videos Como les digo Ahí me di un pequeño descansito Y también a los streamings Así que Ah, y también Fíjense bien en mi canal de O sea, mi Mi tema de X Ya Porque ahí voy a subir unos dibujos ahora Y quiero que me ayuden a retuitearlo Porque Quiero hacer Juntar suficiente dinero Para llevar a mis gatitos al veterinario Así que si ustedes pudieran hacer ese esfuerzo también De poder ayudarme con eso Sería genial Ya Les mando un tremendo abrazo Los quiero mucho Y recuerden que estoy ahí para servirles